Diez minutos pasaron desde las diecisiete horas en la República Argentina. Estás en el ojo de la tormenta. Vamos hasta las dieciocho. Vamos hasta las diecisiete veinte, diecisiete veinticinco con Daniela Herrero que está aquí junto a nosotros. La temperatura y la humedad, Maga, por favor. Veinticuatro grados, dos décimas, humedad cuarenta y tres por ciento. Ahí está, bien, perfecto. Los teléfonos para comunicarse con nosotros. Nos tienen que llamar al seis tres siete nueve veinte treinta y si no también nos pueden escribir al once veintitrés veintidós nueve uno ocho nueve. Bueno, entonces decíamos, estamos con Daniela Herrero, estamos con Mariano Romano, un gran ejecutor de la guitarra. Chicos, ¿qué tema nos van a...? Productor, compositor, muchas canciones de discos. Sí, también no quería abundar, me estaba contando que está desde su segundo disco. Muchos años. Hace mucho que lo hemos contado. La verdad que gran lector también, estábamos hablando también de cuestiones que tienen que ver con Alemania democrática, ¿no? En Alemania comunista, y bueno, a partir de eso está establecida una empatía. Chicos, ¿qué temas nos van a hacer? Bueno, vamos a hacer un pedacito de una canción del primer disco de Mavi Díaz, que fue mi preparadora física y vocal de ese disco, del primer disco. Ahí está. A tu lado. Dale. Dale. Pase lo que pase, busques lo que busques, Hay un tesoro escondido en tu corazón. Hagas lo que hagas, elijas lo que elijas, haya lo que haya esperando. Después de hoy, puedes dormirte tranquilo y seguro. Puedes abrir las alas y echarte a volar. Siempre voy a estar a tu lado. Siempre voy a estar a tu lado. No me importa nada más. Vayas, vayas donde vayas, ames a quien ames, guardes el secreto que guardes en tu interior. Vivas donde vivas, llores o te rías, seas hombre o niño, da igual. En tu corazón. En tu corazón puedes dormirte tranquilo y seguro. Puedes abrir las alas. Puedes abrir las alas, puedes cruzar el mar. Puedes abrir las alas. Siempre voy a estar a tu lado. Siempre voy a estar. Siempre voy a estar a tu lado. No me importa nada más. 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 evidentemente lo tenés, lo atesorás, lo atesoran ambos, pero se notaba. Ambos, sí, lo hemos hecho muchas veces en nuestras giras juntos, y bueno, hay una conexión muy grande también con Mariano, hace muchos años tocamos juntos, como te contaba antes, y bueno, él también es el productor de este disco nuevo, de En un segundo, que es mi disco nuevo que salió el año pasado, y también arreglador de las canciones, y bueno, trabajamos muy bien juntos, entonces es hermoso, la verdad tocar con él es hermoso. Ahora decíamos, y repetimos, porque aparte está bueno recordarle a la audiencia, vas a estar en la trastienda el 21 de octubre. El 21 de octubre, viernes, a las 9 de la noche, porque después pueden ir también a la otra función del que viene, pero bueno, es a las 9 de la noche. Y ya se pueden adquirir los tickets, todo. Sí, 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 por Platea.net, y bueno, por ahí, por la trastienda. Y luego de esto, ¿qué sigue? ¿Se van de gira? ¿Cómo viene? Perdón, Platea.net, no, tuentrada.com. Tuentrada. Capaz, casi me matan. Ahí te están apuntando. No, 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 por favor. No se escuchó. Escribí la bola de fuego. Y luego de este show, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? Mirá, estamos por cerrar algunas fechas antes de la trastienda. Estuvimos en La Rioja hace poquito, el día de mi cumpleaños. Tocamos en Chamical. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? El 19 de agosto. Ah, mirá vos. Sí, y hicimos una fecha ahí muy linda, y después se viene la presentación de este video, que se estrenará de acá una semana, una semana y media, y bueno, se vienen ensayos, o sea, hay mucho trabajo por hacer todavía para esta fecha, para la trastienda, y además el año que viene se va a estrenar una película, eso me pasa por hablar tan rápido. Me agarra la verborragia y... Pero bueno, se estrenó una película que se llama Hipersomnia, dirigida por Gaby Grieco, que es director de En un segundo de mi primer videoclip de este disco, y bueno, hicimos una versión hermosa de Cae el Sol, que es de Airbag, una canción bellísima, y la película trata un poco sobre el secuestro de mujeres, sobre el abuso hacia la mujer, y bueno, ahí estuvimos junto con Fabi Cantillo y Claudia Puyó cantando esta versión, que bueno, es la canción principal de la película, así que está buenísimo, eso se va a empezar a ver recién en diciembre de este año, pero bueno, en febrero se estrena oficialmente la peli, así que estoy muy contenta con eso. Qué bueno. Y bueno, y surgirán cositas después, bueno, como va fluyendo todo. Yo generalmente en cuanto a las fechas y todo, las voy anunciando a medida que van saliendo a través de las redes sociales, así que bueno, ahí me pueden encontrar. Ahí vamos a ir entonces tomando contacto de tus próximos shows. Y como actriz, ¿cómo viene el panorama ahí? Y como actriz, mira, hace un año y medio hice una participación en Viudas, hijos del rock and roll, por Telefe, y bueno, una producción de Underground. Te fue muy bien. Sí, estuvo bueno, sí, hermoso, aparte hacía unos seis años que no hacía nada en televisión, y bueno, fue como un regreso lindo, el elenco hermoso, un grupo divino. Y me gustó porque además estuve como muy contenida también por los compañeros y por Seba Ortega, que es un amor, Pablo Culel, que yo ya había trabajado con ellos en Costumbres Argentinas, ellos eran los productores. Entonces, para mí también eso fue como parte de, bueno, de concretarlo, fue por eso, ¿no? Porque estaban ellos ahí. Claro. Así que fue hermoso, la verdad que estuvo bueno. Y no, ¿no viene una etapa nueva de tu carrera de actriz? No sé, no sé por qué. Me encantaría, pero yo le dedico tantas horas a la música y estoy tan conectada con esto que no sé si tengo tanto tiempo para dedicarle a un año de tira, o digo, tampoco es que no hay ofertas que me abrumen. Que desmovilizan. Claro. No, pero lleva tiempo. Se entiende. Y sí, capaz que alguna participación o cine, eso me encantaría hacer, eso sí me encantaría. Pero embarcarme en un proyecto así, así como que requiera de un nivel de entrega absoluto, no sé, porque estoy con esto. Estoy con esto y estoy como hablando del celular. Claro. Estoy con esto, con esto. Claro, claro. Con la música, entonces... ¿Y cuánto tiempo te insume, por ejemplo, tu vida de música? ¿De músico? Sí, mucho, mucho. Por ejemplo, ahora que estamos promocionando este show, estoy todos los días haciendo algo. Todo el día. Todo el día. Con esto, sí. Y después, cuando producís un disco, es terrible. Porque te tenés que... Ni dormís, claro. No, no dormís, no dormís y es una locura. Con Mariano nos miramos de reojo. Porque tengo un ojo acá atrás que se conecta con el de Mariano. No dormís. Claro, no, bueno, es un tema, viste. Me acuerdo que cuando producimos el disco, no vamos a contar muchas intimidades, pero fue muy movilizante y la verdad es que nosotros somos muy intensos, viste, muy pasionales haciendo esto. Entonces, bueno, le entregamos toda la vida. Y en esa etapa, me acuerdo que Mariano, bueno, su mujer estaba embarazada y entonces también era como todo un acontecimiento ahí trabajando en su casa porque él tiene un estudio. Y, bueno, no puedo contar más, ¿no? Bueno, chicos. Un beso para Julieta y Elena, mi hija, que cumplió dos años ayer. Ahí está, un beso muy grande. Desde Virgo como yo. Desde Virgo como yo. Ahí está, claro. Yo cumplí antes ayer, así que mirá vos. Fue concebida, criada en la panza con la música de este disco. Sí, sí, de veras. No se sabe las canciones de memoria. Hay un amor, una conexión. Chicos, ¿les podemos pedir una canción más antes de irse? Bueno, ya que estamos, vamos a tocar un pedacito de solo tus canciones que ahí nos hicieron un pedido. Ha pedido. Ha pedido. Ha pedido, claro. Es un delivery. Es un delivery que me imagino que te lo deben pedir a cada rato, ¿no? Tus viejos cuando llegás a tu casa, ¿qué te dicen? Cantate esta, te dicen. Cantá canciones de protesta, me pide mi papá. ¿En serio te piden canciones de protesta? Te juro. ¿Y no hiciste nunca una canción de protesta? Eh, hay algo en este disco, ¿no? Sí, sí, todo eso que no puedes decir. Lo que pasa que trato de hacerlo, pero no tan directamente, ¿no? Claro, sutil. Sí, un touch. Un touch, sí, una tocada. Y tu viejo te dice, no, agarrá, pero con un hacha dale. Claro, bueno, pero no puedo hablar mucho. Bueno, pero no, ¿por qué no vamos a censurar? Sí, mi papá es tremendo, pero... No, y aparte yo también me crié escuchando esa música. Es crítico de este gobierno, crítico del anterior gobierno, ¿de quién es crítico? De todos. ¿De todos? Está en contra de todos, es un renegado. Es trotskista, entonces. Es trotskista, entonces. Total, total. Más marxista. ¿Más marxista? Sí, sí. Ah, mirá vos. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, vamos entonces con... Con solo tus canciones. Solo tus canciones. Tú, ¿qué andarás haciendo? Hace ya algún tiempo Que no sé de ti Y lo siento Hey Llámame algún día Dime tonterías Me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores Que son las nuestras Que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio Mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar Como cada ola de la orilla del mar Vienen un momento Mojan tu recuerdo Y después se va Hoy Tengo por seguro Que no eres tipo duro Pues tiene tu garganta Compositores y corazones Compositores y corazones Se las inventan Se las inventan A ver Solo tus canciones me parece escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio Dueñas del silencio Mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar Como cada ola de la orilla del mar Vienen un momento Mojan tu recuerdo Mojan tu recuerdo Y después se van Vuelven hacia atrás Que fenómeno Por Dios Muy bueno chicos La verdad Un placerazo Agradecido de esta profesión Por haberlos podido recibir Y escucharnos acá A caminar Primera fila del show Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo Daniela Herrero Mariano Romano El próximo 21 de octubre En La Trastienda Van a estar presentando Además de estas canciones Todo un completo show Que van a brindar Gracias chicos Pausa nosotros Y volvemos Seguimos todavía Tenemos media hora de programa Avanti Mojan tu recuerdo Mojan tu recuerdo Y después se van Y vuelven hacia atrás